Al menos dos contratos tiene vigente el representante legal de López Morales, Freddy Antonio Anaya Martínez, con la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de San Gil. Uno por 286 millones de pesos para la operación de relleno sanitario de Acuazán, ubicado en la vereda del Cucharo, que firmó el 30 de enero de 2009 el entonces gerente de esta ESP, Andrés Ordóñez Plata, por 23 meses. El otro contrato lo suscribió Ordóñez Plata con Anaya Martínez en la misma fecha y con la misma duración por 862 millones de pesos para el transporte de residuos sólidos. Es decir, que Freddy Anaya Martínez recibe de los angileños en los dos años 1.148 millones de pesos y a cambio su hermano William Javier Anaya Martínez le montará ahora competencia a Acuazán en el mismo servicio de aseo con la recién constituida empresa Sayan. La asesora jurídica de esta empresa confirmó hoy en rueda de prensa el parentesco. ¿Quién es el representante legal de Sayan? El ingeniero William. ¿William qué? William Anaya. ¿Qué relación tiene él con Freddy Anaya, quien tiene los contratos de los vehículos recolectores, el transporte y tiene el contrato de la operación de relleno sanitario? Es el hermano. ¿Y no hay aquí un conflicto de intereses? Son dos cosas totalmente distintas, estamos hablando de dos temas totalmente diferentes. El alcalde Ricardo Durán Barrera, presidente de la Junta Directiva de Acuazán, aceptó hablar de este tema. Alcalde, ¿qué concepto le merece a usted la relación que existe entre el representante de Sayan, que es el hermano de uno de los mayores contratistas de Acuazán? Pues, desde que no tenga alguna inhabilidad o desde que no tenga alguna incompatibilidad, ¿qué puede hacer uno? ¿Acuazán está durmiendo con el enemigo? Pues, hasta este momento yo no le puedo decir absolutamente nada. Ellos son unos operadores, el negocio de ellos es ese. Un negocio de familia, de la familia Anaya Martínez, que en dos años reciben de Acuazán 1.148 millones de pesos, y ahora le pagan a esta empresa montándole una competencia que no huele nada bien.